La crisis humanitaria en Venezuela ha obligado que más de 5.4 millones de personas dejen el país, lo cual constituye el movimiento más grande de personas en la historia de la región. Muchos venezolanos llegan a los países de acogida en condiciones de extrema necesidad, mientras que la asistencia humanitaria no se hace esperar. ¿Pero quiénes son los más vulnerables en este escenario? Mi viaje de Venezuela a Cúcuta fue súper horrible. A mí me tocó en el piso de arriba con mi hermano, mi mamá abajo con mi tía, y fue horrible, la verdad, fue súper estresante. Lo que más les afecta a los adolescentes migrantes cuando salen de su país es ser detenidos en un lugar que no es origen, pasar por ambifrío y no tener acceso a servicios de salud. Los básicos problemas que tienen los chicos en la región, los migrantes, es la falta de convenios migratorios. Sin documentación les es muy difícil revalidar la educación, no pueden acceder a la salud, el trabajo también les cuesta, a sus padres que son los que los mantienen, entonces también les afecta a ellos. En septiembre de 2018, varios países de Latinoamérica se reúnen en Quito para dar una respuesta a la crisis migratoria de Venezuela. Luego de este encuentro, los países asumen una serie de compromisos y acciones de ayuda en favor de los ciudadanos venezolanos desplazados por la crisis. Y a partir del año 2020, a la participación de las diversas autoridades de las naciones del proceso de Quito, se sumaron por primera vez las voces de las niñas, niños y adolescentes migrantes para contar sus experiencias y compartir sus propuestas. Fuimos nosotros los primeros niños y adolescentes que participaron en un protocolo sobre los niños. Poder darle esa mirada de adolescente a las cosas que nos van a ayudar a nosotros. Ese día yo elevé mi voz por cada niño y niña emigrante para que nos escuchen y nos tomen en cuenta. Durante la reunión, por primera vez las niñas y niños tuvieron la oportunidad de ser escuchados por los gobiernos de la región en el marco del proceso de Quito, fortaleciendo de esta forma la importancia de sus miradas, sus aportes, la relevancia de tomarlos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Todas las propuestas, expresadas por los y las adolescentes, fueron valiosas para tomar acción en favor de la niñez y adolescencia migrante. Algunas de las iniciativas fueron... Realización de campañas mediáticas contra la xenofobia, que todas las entidades del Estado defiendan a los migrantes en riesgo o no. Todas las opiniones de los migrantes importan, las de los niños también cuentan. Nos comprometimos a hacer talleres, webinars, para que pudiéramos llegarle más gente, sobre todo a los migrantes adolescentes. Mi mensaje de aliento para los niños, niñas y adolescentes migrantes es que no se rindan por sus sueños, hagan valer sus derechos. Puede ser lo que tú quieras en cualquier país, así que no se rindan, sigan luchando por sus sueños. Lo que yo quisiera hacer es ser abogada, especializarme en derechos humanos, no importa si seas de otro país, saber que todos tenemos derechos solamente por el hecho de ser humanos.